Para hablar de Tech, yo soy Ken Reina, yo soy Víctor 2018, hey Thomas, vamos pa' la grabación. Ya no compren iPhone, pero lo usas. Ya no compren iPhone, pero lo usas. Y si te lo compras, será pa' el selfie. Ya no compren iPhone, ya no compren iPhone, ya no compren iPhone. Ya no compren iPhone, ya no compren iPhone. Ya no compren iPhone. Pero lo usas. 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 Ya no compren iPhone. Ya no compren iPhone. Ya no compren iPhone. Me llámelo, mama, se muere con sexticida, marciano quien te tira, persona que pierde la vida. Esto es una sinfonía, nosotros le ganamos las visitas. Marciano está a la pista, poder, tecnología, Lir Pax, el verdadero imperialista. Hey, marciano, te, tú sí que eres real, no hay que escapar, como hizo Guzmán. El de D. Baza fue fatal, o el de wherever en Distrito Federal. Youtubers siguen aprendiendo el teacher. Tus quereres son pussies, batealos como un pitcher. Arde como Juanpa, humillando al Spanish. O cómprate un iPhone por Saraman, biche. Ya no compren iPhone, pero lo usas. 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 Y si te lo compras, será para el selfie. Recordar lo que dijeron, no te tope. Regalo, no seas malote. Ya tienes iPhone hasta el tope. Ponte a mí pa' tu marciano, anda. No te quedas pobre. Pa' la parodia tan pobre en la nueva era. Uy, aquí tú eres el tempo de la tiraera. Ma' ya no poncia resección en la combinadera. Terno reggaetonero en la casa tu era. Y a donde diablo se fue tu vlog. Marcia no considera mejor Después te hacía con Donald Trump Y por eso Gabriel nunca regresó Pa' que vean Que yo sí leo los comentarios que dejen aquí abajo Marcia no considera mejor Big Rock baby Una clandestina Checo Quiera lo llera Acheco Que yo sí leo los comentarios que dejen aquí abajo Gracias por ver el video Gracias por ver el video